hola hola me encuentro aquí en parque la rotonda me recomendaron unas pizzas pero estaba brinca y brinca aquí en el cuello porque ya me cansé de tanto brincar que estaba brincando así aquí andaba brincando para acá para lo que tengan hijos se los pueden traer para acá para que brinquen en el cuello aquí se llama parque la rotonda para lo que son de otras partes de la república mexicana y quieran vivir aquí en matamoros en molipas está bien padre ya que este parque está hermoso este parque 100% recomendable aparte que hay juegos hay puestos aquí de comercio vamos a caminar para llegar al puesto de pizza vamos a la pizza graciela díaz lo está viendo graciela díaz salud a graciela díaz aquí estamos en el en el parque de la rotonda a checar la pica vamos a la pica bueno pizza fue tu mejor opción para comer pizza y ya no caminando si como yo y que de repente hay una pizza allá se me antojaron vieja se me antojó viejo la pica a tu niño Vienes a comprar una pizza Yasmín Mata te está viendo Salud, a Yasmín Mata Aquí andamos A Ara Pérez Estamos aquí en la pizza world Vamos a quitar Si quieres Para transmitir allá adentro Vamos a checar aquí Aquí están las famosas pizzas Vamos a checar el procedimiento El protocolo que usan aquí Para lo de las pizzas Salud a Ara Pérez, a Yasmín Pérez A Nayeli Pérez, a Santos Ávila Y a Rocío López Que lo están mirando Aquí estamos en este negocio establecido En Parque de la Rotonda Está bien padre, checa la pizza Que te la hacen con ganas Ahí estamos checando Hasta se siente el quesito que se baja para abajo Mira, Santos Ávila, Rocío López Si gustan venir, es en Parque de la Rotonda Está suavecita y bien rica la pizza La mera, ¿verdad? Checa Ahí, mira La pizza Mira Ahí está Ahí está Estamos checando aquí El procedimiento en cual le entregan a la cliente O al cliente Recuerda dicho Al cliente lo que pida Aquí te venden pizzas así la rebanada Y aparte te venden lo que es la pizza completa Aquí lo que están ahorita haciendo Es en la compra de una pizza completa Te dan un número Con ese número puedes comprar Con ese número digo yo Te dan un boleto O es para una Para la rifa de un boleto de Spiderman Pero siempre y cuando tomas una pizza entera Aquí hay rebanadas ¿Cuánto es la rebanada? 35 35 pesos la rebanada O toda completa ¿La ganas como? La entera en 200 Con extra queso Y extra pepperoni Extra pepperoni La grande en 200 Super rica Se te deshace en la boca Cuando te las comas De tanta jugosidad ¿De cuántos pulgados? De 18 pulgadas 18 pulgadas Estamos checando aquí Ahí está Si Si comas una entera Son dos boletos para Spiderman Pero te dan primero un número Si sales sorteado Te ganas dos boletos para Spiderman Si compras una pizza Se mira bien rica Dice Rocío López Si está rica Vamos a checar aquí Aquí están las pizzas ya Listas Para meter al horno Checan Ahí la meten al horno Oh Como dicen muchos O sea te antojaron Vengan para acá Aparque la rotonda Ahí está Checan Riquísima que se ve ¿Cuántos minutos le das ahí? 6 minutos se le da ahí Ahí estamos checando la pizza Vamos a meter el celular A ver si no se quema Alma Pérez Lo está mirando Alma Pérez Están riquísimas Aquí las pizzas Pizzas ricas Aquí está lo que es La palota Checa aquí como la hacen Así te la cortan bien Ahí mira Bien cortado aquí Buen servicio de calidad Y todo Checa la pizza Vamos a poner aquí Flechecito Para que luzca Ah la máquina Muchos de Perónes tiene Y mucho queso A quien le gusta el queso Aquí se van a empachar Mucho queso con ganas Bien riquísimo Guau Que queso tan jugoso Parque la rotonda Me salgo Para allá afuera Ahorita Para que chequen Enfrente de la plaza Charly Vamos a ir para afuera A Perla Celeste Ya se la antojó Puso la lengüita Entre miedas está aquí Vamos a salir Para la parte de afuera Para que chequen Cómo se llama En dónde estamos Estamos aquí Checa Y qué precios tiene La pizza Tiene La rebanada Como esta Esta rebanada Te vale 35 pesos 35 pesos La rebanada Está bien rica La completa Te vale 200 Viene muchos pedazos Y le echan mucho A Perón Y checa Y te dan un número Para que participes En una rifa De dos boletos De Spiderman Para el cine Salud a Medina Rivera Salud a Antonio Quintanilla Sosa Mira Antonio Aquí ando En la Parque la rotonda Enfrente de aquí Está el puesto ese Checa el puesto Ahí está Puestecito Se ven deliciosas Ahí estaremos El tilín De semana Perla Celeste Luis Ángel Guevara Saludos A Ángel Guevara Y a Perla Celeste Están riquísimas Ahí Ahí será Qué riquita Están las Vamos a comerme La pizza Que dejé Hace rato Me comí una pizza Y dije La voy a dejar Para mí Un ratito Y la voy a probar Ahorita ¿Qué dice? ¿Cuánto la pizza? La pizza La rebanada Vale 35 ¿Verdad? 35 pesitos 35 pesitos Y rica La rebanada de 18 pulgadas Pizza extra grande De peperoni De queso En 200 pesitos 200 pesitos Y aparte ¿Qué es lo del boleto Que me dijiste hace rato? ¿Cuándo? Lo del boleto ¿Cómo está? Ah, ok Los clientes Que vengan A partir de hoy Al 14 de diciembre Estarán En la compra De una pizza Extra grande De 200 pesos Estarán participando En la rifa De dos boletos Para la fusión Función Que se llevará a cabo El 15 de diciembre 15 de diciembre Para la película De Spiderman Está buena La promoción esta De Spiderman Entran a una rifa Entran a la rifa A ver Fíjame El celular Para ir a comerme La pizza Que dejen A ver A ver A ver A ver Vamos a que pasen Los carritos De la creación De Dios Que pasen 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 Y ahora si vamos Deje un callazo Para más de rato Que vieron Que transmití En vivo Hace rato Y deje la otra Para más de ratito Toma chicas Me voy a echar Helem Y va a tirar otra vez Me quito el saquito Para comerme Más a gusto A ver Vamos a checar Lo de la pizza Que van a sacar Pero antes de eso Checa La pizza Ahí hace rato Sigue estando suave No? Uh-huh La verdad Está suavecita La pizza Con el flash Que salga Esa pizza Esa pizza Lleva como Unos 20 minutos Que la hicieron Y está suave Aquí dicen Falta el baile Del tilín No dice Falta el sello Del baile del tilín Frente al negocio De pizzas Ahí enfrente El sello Dice Aquí la tibia Estaba ayudando ¿Cómo es? Ya no me fue a rebailar el tilín A ver Pues déjame pongo el saquito Para que luzca Para bajar la pizza Que me comí A ver ¿Cómo era? Un poquito I la desconectó Espera La voy a conectar Porque tengo que la desconectó Vamos a quitar Ahí está Dice bien Me sentí bien Hacer esto Vi que se desconectó Y la conecté Estoy experto en conectar Necesito el conector Eso vamos a dedicar Bien Ahí estamos A ver El baile del tilín Así dicen Dice Falta el baile del tilín El sello Falta el sello El baile del tilín Frente al negocio De pizzas Ya no me acuerdo Eso tilín Baila tilín 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 Tilincito Baila así Tilín tilín Dice Isa Sosa Dice ¿Qué precio tiene la pizza? ¿Qué precio tiene? 15 35 pesos La rebanada Bien rica Está grande Sí está grande La pizza es grande Así de grandota Llevo 20 minutos Y no me la acabo Pero la chica Lo mejor de aquí Es que la pizza Pasaron 20 minutos Y está suave Sigue suave Dice Rocío López Se miran ricas Mira Rocío López Hay unas pizzas Que las compra Pasan 20 minutos Y se hace bien dura Hasta se te queda Tu diente En la pizza Para ser honesto Sí es cierto Yo he comprado En Iroces César Y acá En las Domino's Y ya los No te miento Ni a los 10 minutos Ya se ponen bien tías Ya pasaron 20 minutos Mira Sí está suave Y lo peor Que alguna pizzería Le muerde aquí Y ya está bien dura Ahí está Mira ¿Qué precio tiene Isa Sosa? 35 pesos La rebanada 200 La grandotota Con bastante Peronias Bastante Bastante Queso Y lo mejor Es todo 18 pulgadas Y lo mejor Es todo Que si comes una pizza Te dan un número Para que participes En dos boletos De Spiderman Para que vayas así Spiderman Está buena la película Spiderman 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 Dejame Está volar Luis Ángel Guevara Está viendo Está bueno Como quieras Porque mira Angelo Guevara Hay unas pizzerías Que a los 20 minutos Se pone duro Aquí ya pasaron 20 minutos Y está suave Mira Ara Pérez ¿Cuánto la pizza? Mira lo que dicen aquí 35 Dice Ara Pérez Dice Bailan Ya ni bailas Otra vez Dejame Bailan Delín 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 ¿Cómo habla de la mamá? ¿Cómo habla de la mamá? La mamá Es que no me lo hacen Es que no me lo hacen Es que no me lo hacen La mamá La mamá Dice Graciela Díaz Quiero un boleto ¿Qué necesita para tener un boleto? Graciela Para tener un boleto Hay que comprar una pizza Te dan un número ¿Verdad que sí? Comas una pizza En la compra de una pizza extra grande De 200 pesitos Estarán participando A partir de este momento Hasta el 14 de diciembre En una rifa En una rifa Para ver el estreno de la película De Spiderman La modalidad es la siguiente Usted viene, compra una pizza extra grande Extra queso, extra pepperoni Extra sabor Y se lleva un número Para participar en la rifa De dos boletos Para la fusión de Spiderman Que se llevará a cabo el 15 de diciembre 15 de diciembre Se va a llevar a cabo la rifa Está bien Compra la pizza Te diviertes comiendo la pizza Como ahorita era La pizza ya pasaron ¿Cuánto? ¿30 minutos? ¿20? ¿De dónde se va a llevar a cabo? ¿Del último pedazo? Pues la podemos llevar a cabo aquí La pizza se va a llevar a cabo No, el boleto La rifa de los boletos Se puede llevar a cabo por medio de tu página De la página Yo puedo venir personalmente aquí Para que hagan el sorteo Y vean quién se ganó El boleto Los boletos Para una parejita Los niñitos Lo que quieran ir Pueden sacarse el boleto No me compras tu pizza Repito En la compra de una pizza En la compra de una pizza extra grande Extra peperoni Extra queso Extra sabor Te llevas un número Y ese número Te ayudará a participar Para la rifa de los boletos Para la función de Spiderman Que se llevará Que se estrena El 15 de diciembre O sea La rifa sería un día antes El 14 Para ya tener el ganador Ya ven Dicen Dicen así el día Súper bien Ya voy rumbo a GoPizza Aquí estamos en GoPizza Aquí la esperamos Que se venga por aquí La GoPizza Mira que está Vamos acá GoPizza Está padre aquí GoPizza Chero Madre Macier Ramírez Estamos enfrente de aquí Y aquí está chica GoPizza Ahí está Ahí vemos Que te tienen perfectamente bien La pizza ya me lo sale De ahí el horno No estoy en falta La que me quiero La que me quiero Pregúntale Señorita Ya me lo sale de la pizza ¿Cuánto le falta la pizza? Ya salió ¿Ya salió? Sí Ya salió Y ya se la llevaron de volada Vieron que de volada Se acaba la pizza Hicieron una Y ya se la llevaron Para que vean que Están vendiendo bastante Me ingrae Figueroa Si gustas venir Estoy aquí en la rotonda R. Luis Estamos checando Me voy a meter Para que chequen ahí Vamos Eso no me caigo Ahí estamos checando ahí Checa Como meten Lo que es La pizza Ahí está la pizza Esta es la que sacuda Ahorita Sacuda Pero checa Todos los peperones Me impacta Todos los peperones Que le ponen No conozco Pequería Que le pongan Así de peperones Me impacta Checa Son bastante Más de 50 peperones Y mucho queso Más de 70 Más de 70 peperones R. Luis ¿Dónde se ubica? Nos ubicamos aquí Checa Parque Parque de la rotonda Vamos a checar Parque de la rotonda Y allá enfrente Vemos lo que es Ahí vemos Que ahorita Ya vienen clientes Ya llegaron Uno de tus seguidores Ya llegaron Uno Uno de los seguidores Aquí A checar En la parte de aquí Por lo de la pizza Vamos a quitarle flash Ahí están Estamos checando aquí En Charles Charles Enfrente Está la pizzería Estamos checando Van a llevar Con una pizza Una chiquita Buenas noches Hola buenas noches Ahí estamos Vine porque Estaba viendo la transmisión Ah porque si Hoy Estaban viendo la transmisión Aquí en vivo Para que vean De eso si Ella es Bien buenas Yo ya las he probado No es la primera vez Que vengo Ya he venido De hecho Yo me comí una De que una mitad Voy a pasar 30 minutos A veces se endurece Me la comí bien suavecita Que estuvo Ni que falle suavecita La pizza Porque hay una Hay una que la Que la dejas ahí Y de repente Ya se puso bien Se te cae el diente Y aquí no Aquí suavecita A los 30 minutos Está con ganas Y bastante queso Y bastante peperoni Ya vieron Lo que hice Oye pero yo quiero participar Como es entonces En la compra de una pizza Extra grande En la compra de una pizza Extra grande Con extra queso Extra peperoni Les estaremos entregando un numerito Y con ese número Estás participando Para la rifa Que se llevará a cabo El 14 de diciembre 14 de diciembre Para ganarse dos boletos Para la función Del 15 de diciembre O sea un día después Para la función de Spiderman Spiderman La película Que todo Matamoros Y todo el mundo Está esperando Mi padre Hay que participar Spiderman Ahora si Viene por la pizza De ahorita A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Van a checar aquí Las pizzas Como están las pizzas Con mucho peperoni Mira Me vende uno Tiene bastante peperoni La calidad Saludos a Oli Dice Y a Joel Abraham Y todo con las Con las debidas Medidas de higiene Por eso me gusta venir aquí Por eso recomiendo Esta pizza Ya vieron Recomiendan Las pizzas estas Aparte Porque están bien suaves Ya más suaves No puede estar Todos usan aquí Sus cubrebocas Sus gorritas Su pelito Bien arregladito Las chavas Chequen Calidad Aquí Pura calidad Pura calidad Pura calidad Pura sabrosura Y aquí no se andan con miserias En el queso Ni en el peperoni Aquí te ponen Tu rebanada de pizza Coman los 200 Yo creo que es el único lugar Que vende rebanadas De pizza Para llevar Aquí en Matamoros O sea No tienes que comprar La pizza Y déjame decirte Mira Déjame decirte Que las rebanadas Las rebanadas Son bastante grandes Fíjate Está grande Está más grande Que la mano De uno Checa el tamaño De mi mano Mira Está el doble De grande Ahí para que salga Checa El doble Mira De acá hasta acá La pizza Mira el tamaño De la pizza Y de mi cara Déjame así Va a dar un mordidón El famoso mordidón Chequen A ver Ay no Pues déjame a mí Espérate Que no salgo A ver Oh Delicioso Olida y saludos Cuánto da Cuánto tarran Tardan como siete minutos Sin salir De hecho ya timbró Verdad Sí Rapidísimo Yo siempre que vengo No tengo que esperar Siempre inmediatamente Me dan la pizza Pizzas para llevar A mí me impactó Ahorita Ya vino alguien Salió una pizza Y luego Se la llevaron Toda completita Ahorita Ya va a salir De aquí Ahorita voy a tomar Un video en HD Alta definición En 4K Pero lo voy a tener En video normal Para subirlo Al youtuber A ver Ya menos Se la acaba Y checa Hasta el que Eso se estira Ya vieron Para que se vean Hasta se le cae un pedacito Para que está bien Aguadito Así como a la gente Le gusta ¿Cómo le gusta una pizza? Que esté dura O que está guayita A ver si la gente Para mí me gusta Que esté bien Aguadita Porque si está dura Le hacen morrisco Y se te quedó El diente Por ejemplo Las abuelitas Que las abuelitas Tienen un diente Posillito Alguna cosa Le clavas el diente Y se te quedó El diente Abuelita Recomiendo las pizzas Para los que no sepan Donde estamos ubicados Están Bueno Las pizzas De mis amigos Son amigos Los propietarios De aquí Excelentes personas Personas trabajadoras Y Se los recomiendo Totalmente venir Porque La calidad De los Vegetales Que manejan Y de todos Los ingredientes Son 100% Este Lo mejor Lo mejor Que puede haber Y Estamos ubicados En calle 16 Las personas de aquí Están ubicadas En calle 16 Prisiliano Delgado Ahorita estamos aquí Los que gustan Darse una vuelta Hay bastante pizza Todavía Cierran a las ¿Qué? 11 A las 11 Hasta las 11 Van a estar aquí Y pues Vengan La mejor pizza Ya me lo voy a finalizar Para grabar En HD 4K Alta definición En full Para que lo vean Para que sigan En la página de Facebook GoPizza GoPizza Y en Instagram Igual GoPizza Y GoPizza Porque está bien Bien así Bien de calidad Porque luego No se pone dura Tarda hasta 2 Digo que 5 horas En ponerse dura Me gustó Me gustó Deje pasar 30 minutos Y nada Está bien suavecita Si, si, si Calientita Yo creo que se va a poner Bien dura Dije no hombre Chinchero Ya se puso dura Pero no Está bien aguadita Así como cuando Me la entré Ahí estaba Tenemos un número Telefónico Que es El 86 83 37 42 No A ver ¿Cuál es este? Acá es el número Chequen Ahí dice GoPizza Facebook GoPizza WhatsApp Es ese número Pizza Instagram 8372-7231-04 Ahí está Chequen 86 Este es el Facebook GoPizza Este es de WhatsApp 867-8372-3104 GoPizza Este es el Instagram Para que chequen El Instagram De las pizzas Para que chequen El procedimiento Están todos los días Aquí Todos los días Sí Aquí efectivamente Están todos los días De lunes a domingo Sí, de lunes a domingo De lunes a domingo De 5 de la tarde A 11 de la noche A 11 de la noche De 5 de la tarde A 11 de la noche Así es Todos los días Ahí está el número De teléfono Instagram WhatsApp Y GoPizza Ahí está la cajón Ahí dice cajón No, no De 18 pulgadas Ahí está Vamos a checar aquí Las pixitas Ya para despedirme De usted Y transmitir En 4K Alta definición Bueno Me despido Un humilde servidor Que está para ayudar A toda la comunidad Recuerda que si tienes Cualquier negocio Pues avísame Yo con mucho gusto ¿Qué? ¿Una foto? Ahí voy ¿Aquí? Ahí está Una foto para mí ¿Sí salió? Bueno Ahorita lo que voy a hacer Es finalizar Ahorita Y ya Gabar en 4K El 4K No va a salir en vivo Lo que va a pasar aquí Es que voy a cortar La transmisión Y voy a Transmitir un video En 4K 4K Alta definición Para el Youtuber Nos vemos Bendiciones para todos Saludos